hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más amigos hoy vamos a ver estas partidas de unas cuantas que el que hice grabando la partida por desgracia me la puede ganar aquí que hay un crack conmigo vamos a buscar luz de rapidez vamos a encontrar aquí que vamos a encontrar aquí chicos vamos a encontrar vamos a encontrar algo que tengo por lo menos una caquita una caquita o que una espada ok 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 ese tipo está por allá afuera él sabe que estoy aquí ahí viene me viene a buscar chicos atentos atentos creo que ahí pasó y pasó a la ahí viene no muévete pues fue cobarde se va a curar no te voy a dar curar ahí está ratica toma toma y es bueno chicos bueno aquí la amigos ahora pasemos acá a buscar el siguiente crack creo que escuché disparos acá al fondo amigos vamos a ver si encontramos a otro para darle un tirito en la cabeza chicos sí señora ya se están disparando creo que tumbaron a un crack no lo han tumbado ok 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 donde estás donde estás al sal ahí salió chicos vamos a darle un tirito con la grosita en la cabeza no vamos a ver si no 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 se lo pudiera en la cabeza que manco soy chico que manco soy bueno crack aquí estamos en esta partida campeando la crack como buenos camperos que no somos perdón que somos de vez en cuando hay que cambiar la todo el mundo campea hasta de donato campea o pero este crack me está bombardeando joder que va a ser este crack no quiere subir él ya sabe que estoy aquí y esa pared what the fuck esa por ahí para que ok el crack quiere que cuando esté subiendo yo no lo mate pero lo que no sabe que hay una citote mina sube crack sube sube cabrón subre sube está impacientarme que tiene que subir que hay una mina por favor si pusiste desaparece porque va a subir ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí va ahí va ahí va y 5 o se la trago vamos a darle aquí una muerte bien suculenta se lo merece toma estoy crack te voy a saludar no te salgas todavía espérate espérate ahí en el cuello toma y se salió de rabia chico apenas le dice eso bueno chicos aquí voy cayendo una vez más en mi paracaídas con mi gatito no sé qué nombre colocarla este gatito en su en norteamérica le coloque pirulay si pirulay chicos le coloque pirulay a mi gatito bueno amigos vamos aquí a lootear ok vamos a recoger estos botiquines o ahí viene alguien como ya hay que eliminar o eliminarlo toma 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 porque me va a hacer más cambia de arma cambia de arma toma 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 todo un tirito en el coco en el coco en el cráneo chico le partí ese cráneo buena que parceros buena ahora vamos a ver aquí chicos allá va corriendo uno muy muy debilitado de la vamos 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 hoy alguien más me hizo el favor le bajó más hp pero bueno le creo que le robé la kill a ese main a ese crack con chicos aquí un campero oye a tener ese gesto crack estaba ahí de espalda no me pueden darle espalda bueno chicos vamos a ir por nuestro toque en el tesoro aquí en la cuenta de norteamérica porque yo creo que haya un crack allá derecho está un crack vamos a ver si lo podemos eliminar disparemos disparemos ya vamos a disparar saltar un saltito un saltito y ya le partí el cráneo con saltito de manco pero no importa crack a veces esos saltitos de manco resultan ok vamos a luchar aquí agachado creo que viene alguien por allá al fondo sí señor alguien hay al fondo para cómo recoger uy 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 buena uy buena buena el crack sabe que estoy acá y el escucho los disparos el crack piensa que estoy looteando ok uy me quedé mucho tiempo parado le di papaya para que me diera un tipo una granada o mágica es muy vivo es agresivo ese crack viene con toda para encima ok me tiene nervioso espero que no tenga más granada crack porque ahí sí me va a tocar correr e irme de este lugar nada mentira mostrarlo ahí está con firula y miren que no les miento firula y se llama mi gatico hola pero no eres un perrito el crack me tiene pero indeciso si voy o no voy ok ahí viene ahí viene ahí viene ok tiene granada maldición maldición no 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 voy por el punto toma como vamos crack crack bien toma toma los chicos vamos entrando aquí a la casa de los camperos amigos espero que no haya ninguno crack como haya uno pues yo creo que lo voy a reventar ese pecho porque no creo que con esta arma yo pueda dar en la cabeza si no doy con las otras ahora con esto bueno no hay nadie no está solitario oh my god oh my god no 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 toma 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 oh my god bueno chicos aquí vamos bien bien ahí hay un crack vamos a matarlo toma 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 pero porque quito así hombre yo porque soy tan manco hombre no puedo no sé levantar la mira no puedo creer hombre bueno vamos a ver si doy un espadazo un spa en la cabeza no o o maldición se me la dio toma 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 y 10 se me la dio esta fucking joda crack buena chicos buena kill buena kill bueno chicos estamos aquí campeando de nuevo o cara me ha tocado una partida super campeón amigo la gente igual que yo ha campeado pero full allá se están dando hoy y esta granada de donde guatafa o no no ninguna acá adentro o por suerte creo que estaba revisando si había gente que yo creo que él no sabe viene hacia acá viene hacia acá ok atentos ahí está creo que no me ha visto ahí medio la espalda toma o le dio un tiro en la pierna vamos vamos por el nombre no te me vas a escapar no te vas a escapar ahí estás ahí estás toma toma o se terminan mira toma la espalda o automa un día buena aquí chico muy buena aquí amigos muy buena aquí chicos bueno chicos aquí me estoy cansando a un heroico campero amigos tengo minutos de estar buscándolo se metió acá en el mar amigos me lo viene persiguiendo sin que él se diera cuenta pero él está acá chicos él ahorita se tiene que asomar sí o sí pero allá está es un heroico campero el crack le voy a partir ese cráneo por camperito vamos a buscarlo bien bien ahí está mover a mover quédate quieto crack quédate quieto ahí ahí y toma crack así se campea y así se casa un campero chicos buena aquí buena aquí muy buena aquí amigos vamos a darle el saludo épico y aquí está para él chicos chicos aquí vamos persiguiendo a un ratón que me enfrenté a él pero crack se va huyendo a la zona junto conmigo pero el ratón no sé por qué tuvo miedo y no luchó va tirándose a blazos como quiere luchar conmigo espadazo pero se va a joder porque yo lo voy a matar a balazos quédate quieto quédate quieto corrida me intimidaste toma toma y ya tómalo eso te pasa por salir huyendo de la partida crack así que vamos para adelante vamos a luchar aquí un poco que tienes hoy tiene hoy la voy a dejar de la pared club que cobarde soy que cobarde soy que esta zona está quitando muchos chicos por eso me viene corriendo me dio miedito me dio miedito de cobarde amigos bueno amigos aquí vamos a curarnos un rato vamos a curar un rato a ver cómo de para el futuro de esta partida crack ok porque chicos no sé por qué carajos en estas partidas mire cuánta gente queda con vida eso es increíble brother como la campeamos como la campea en este juego en solitario crack por eso es que siempre juego en dúo o en un squad mucho mucho igualmente en cualquiera cualquier modo de juego están campeando mucho lastimosamente por este modo de juego que es si pierdes muchos puntos pues te lo quitan así que lastimosamente nadie viene por allá podemos verlo en la tirolesa vamos a guardar a guardar un segundo aquí hay chicos para ver qué viene nadie viene ok ok bueno miren cómo se matan ya se están eliminando qué bien bueno para las zonas que quedaban a quedar 15 con vidas esto es increíble chicos la arena debe hacer algo implementar algo primero que todo implementar para que el juego sea más competitivo no sé esta puntuación debería cambiarla amigos no se digo yo acá un sistema de puntuación así pues hacen que todo el mundo campeón porque si te matan al caer ya pierdes 50 60 puntos si eres pura heroico 200 creo que es lo máximo que han bajado porque chicos aquí voy quedan 15 con vida en esta zona aunque vamos a ver como la ahí está uno ahí está otro crack vamos a ver si logro matarlo amigos ahí está está saltando un conejo saltarín espero que solamente sea el chicos ya está minando todo esta joda ok está minando todo esto yo me voy a meter aquí en este rincón porque el crack me escuchó pero no sabe dónde estoy vamos a guardar zona chicos no voy a disparar en ninguna bala ok 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 lo que está como loco tirando bomba porque cree que estoy adentro ok chicos mire la gente que queda esto es increíble esta partida está muy 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 tensa en el sentido de estar oculto prácticamente estoy en zona mire 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 no lo va a disparar no lo va a entrar porque voy a esperar a ver qué pasa en esta partida amigo cuánta gente se va a eliminar en esta zona que viene queda un minuto para que se eliminen toda esa gente chicos prácticamente dos minutos para que se mueran 12 personas no lo puedo creer aquí estamos yo no va a salir dispararle ahora sí o toma 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 paredes muy oculto yo pongo está aquí que hemos sido el logro de eliminar amigos como a ver a mover no te voy a estudiar toma 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 pared o me están dando de todos lados yo mejor me largo de aquí me encerré aquí pero aquí estoy mal puesto me voy para acá vieron que están las ratas apenas no sale disparar todo el mundo sale a disparar enseguida a carroñar directivo como joden estos estos campers chicos bueno total aquí estamos también campeando la pero no importa cracks ya vamos con esta última a ver qué pasa chicos e increíble progresalidad luchar con este crack y los demás salieron a matarme enseguida no 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 así no así no mire la gente que queda chicos no se mata nadie ya pasó el minuto y no se mata nadie hoy tengo el pin en 999 no no jodas con razón no lo mate ahorita no sé pin con ese pin yo no mato ni una mosca crack y otra bajo a 200 300 no jodas por eso es que no grabo mucho gameplay chicos por este por este punto la no me deja jugar bien mire de 900 pasó 200 que yo que el cara está dando vueltas está nervioso chicos mire esta zona crack esta zona increíble amigos mira la sonita que va a quedar me va a marco me la mandó a mí creo que me van a reventar pero por todos lados amigos aquí llegó uno nuevo que se cree creo que mató el que yo estaba con quien yo estaba luchando no te me vas a laguear no puedo salir porque me van a reventar de una o esperar a ver qué pasa aquí en esta partida a su vino aquí en la estufa de esperar que se me calienten las bolas no está encendida verdad la debí encender ok el crack está como loco buscando porque él sabe muy bien que lo va a reventar de todos lados si sale y le puedo dar si le puedo dar a mover un chico ya se viene estoy en zona no sé si salir de aquí no sé ni qué hacer amigos miren nueve personas buena y poder ya se empezaron a matar ok cayeron dos bien bien los mató la zona esos dos crees que están ahí luchando creo yo están luchando en zona me parece me pareció ver eso algún carroñero lo mató muy chicos ya se viene al final atentos atentos ahí viene bien ahí viene me va a matar no se fue se fue no me han visto más si yo lo logró matar hay pero me tiró la granada para mí no lo puedo creer que me tiró esa granada a mí joder cómo me vio de espalda a mamar buen chicos llegó la hora la verdad a ver qué pasa a ver qué pasa aquí vamos a ver que está aquí o no está aquí o no está no está no está ok ok vamos por aquí de virus de biblioteca de solute o no lo tengo casi para la chico estoy pero lo que a lo a tengo nervios qué puntos bueno crack eso le pasa a uno por estar aquí vamos a ver el final épico de esto no bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero te gustó este vídeo recuerda si te ha gustado dejar tu like si no pues también dejar tu la chicos así que mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima